¿Qué tal amigos televidentes del canal Lunes? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Empresas que nos unen, el programa de los éxitos empresariales que se transmite por este canal de lunes a viernes en tres horarios, 6 y 45 de la mañana a la 1 y 30 de la tarde y a las 11 de la noche. Hoy en la primera parte vamos a estar con Juan Carlos Rojas hablando sobre el tema de la consultoría en mercadeos pero sobre todo dirigida a pequeñas y medianas empresas y en la segunda parte vamos a tener a Carlos Alberto Sierra, un experto en mercadeo, hablándonos sobre el tema de perceptología comercial. Vamos entonces a entrar en materia inicialmente con Juan Carlos Rojas, publicista, especialista en psicología del consumidor y tiene una empresa de publicidad, Lightning Group Colombia. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Juan, acá feliz de estar nuevamente en tu programa, delicioso y como siempre esperando poder brindar algo de nuestro poquito conocimiento a los televidentes. Hoy la idea es que hablemos de mercadeo pero enfocada a las pequeñas y medianas empresas. Sáquenos de un lado Juan, ¿el mercadeo es para los grandes o opera también para las pymes? No, claro, es absolutamente para toda aquella persona o empresa que necesite o desee salir adelante dentro de su mercado. Especialmente para las pymes es de pronto un poco más delicado por cuanto es una empresa que está en gestación, entonces se debe balancear un poco la falta de presupuesto, de pronto el poco conocimiento que tienen las pequeñas empresas con la experiencia o el conocimiento que uno como consultor les pueda transmitir. Es una cuestión de balance. Y las grandes empresas pues obviamente ya tienen la conciencia asegurada y ya saben que deben invertir muchas veces grandes sumas en unas consultorías especializadas que le permitan avanzar más velozmente hacia sus metas. Juan Carlos, en el caso de una pyme, ¿cuál es la mejor estructura? ¿Tener un departamento de mercadeo y una consultoría externa o solamente la consultoría externa? ¿Cuál es como el ideal de acuerdo con la experiencia que usted ha tenido en las empresas que acompaña? Mira, nos hemos dado cuenta que el formato más interesante para una pyme es una consultoría externa que direccione estratégicamente la marca hacia los objetivos que tengan sus propietarios pero con un apoyo adentro, un interlocutor válido, una persona que sepa, que conozca y que por lo menos pueda interactuar en el mismo lenguaje con las personas que actúan como consultores. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene esa parte interna, digamos un departamento básico de publicidad, la consultoría muchas veces se diluye en el ambiente, el día a día de la gerencia y las tareas que uno como consultor determine que se deberían llevar a cabo. A la hora de que ya la empresa, la pyme, toma la determinación de la consultoría externa, ¿qué elementos debería tener en cuenta para esa elección? Bueno, primero que todo, elegir un consultor adecuado, o sea, bien sea un consultor independiente, un individuo o una empresa de consultoría. En el tema de consultoría hay mucho, mucho temor por parte de las empresas, sobre todo las pymes, uno por el presupuesto, dos, porque se considera que un consultor no es necesario porque yo como empresario tengo mi propio olfato y yo sé para dónde voy y mi sobrina estudia publicidad y ella lo puede hacer y tengo una tía que es diseñadora gráfica, entonces trato de reunir herramientas que me quedan muy cercanas para hacerlo. Pero realmente el consultor se necesita. Ese consultor debe ser una persona con experiencia, con una altísima experiencia porque realmente están poniendo en sus manos el futuro de una empresa naciente o una empresa pequeña, digamos, debe tener afinidad con el medio donde se mueve, es decir, debe tener algo de conocimiento en ese segmento del mercado porque un consultor que lleva 20 años prestando sus servicios a una empresa de lácteos, por ejemplo, y empezar a prestar servicios en una empresa de moda, pues necesita de todas maneras ser mismo como consultor a aplicarse. Estamos hablando de mercadeo, el mercadeo es moda, es cambio, es evolución, es dinamismo, entonces digamos que no se puede traer la experiencia de una empresa o un sector de empresas muy diferente, debe haber cierta afinidad entre el consultor y la empresa consultada. Debe existir sinceridad, o sea, el consultor debe ser una persona sincera. Los consultores no son o no somos ni gurús, ni tenemos la verdad absoluta sobre los temas, tenemos que tener mucha humildad, saber en dónde estamos un poco débiles, en cuál necesitamos un poco más de investigación. Y también debe tener en cuenta la empresa, elegir el momento adecuado para esa consultoría. ¿Por qué? Porque la empresa debe determinar que sí la necesita y que sí le va a jugar a la consultoría mínimo durante uno o dos años. O sea, no pueden decir hoy sí, pero mañana ya no, porque es que es que es que, porque se pierde todo el tiempo y se pierde sobre todo el poco dinero que tienen estas empresas para estos ítems. Juan Carlos, en el tema de cuando yo contrato un consultor externo, una firma de consultoría, en el caso de mercadeo, ¿cómo mido el retorno sobre la inversión? ¿Cuáles son los indicadores claves que me pueden decir que esa inversión que yo hice sí está siendo efectiva y tiene repercusiones positivas para mi empresa? Interesante, interesante porque los consultores nos miden es por resultados, por retorno de inversión. Los indicadores pues obviamente varían de empresa a empresa, pero deben haber unos indicadores básicos cuando estamos hablando del área de mercadeo, que son satisfacción al cliente, menos devoluciones en productos, aumento en las ventas, aumento de participación en un nicho específico de mercado, mejoramiento del perfil del consumidor de los productos y un reconocimiento o un awareness, que es el término que tenemos en mercadeo, de la marca, entonces debe haber mayor visibilidad de marca. Eso digamos que son los indicadores. Tangibles obviamente deben ser ventas. Toda la traducción que haga la consultoría en la empresa se debe ver en ventas. Juan, ¿cómo funciona el tema del cobro por ese servicio? ¿Es un cargo fijo mensual, un FII o es un cargo fijo más un esquema de productividad? ¿Cómo opera el costo de los servicios de consultoría en el área de mercadeo? Bueno, mira, particularmente con nosotros en Lightning Group y sobre todo en la unidad de negocios, Victoria Estudia, lo que hacemos es un contrato con el cliente donde hay un FII por el trabajo mensual, nosotros hacemos contratos a uno o dos años porque realmente los resultados se miden en el mediano plazo, no en el cortísimo, pero en otras empresas hacemos un esquema donde puede haber una mezcla de un FII muy bajo y una participación por ventas. Entonces, a medida que se incrementen las ventas hasta ciertos rangos, se establece un tope de ganancia para nosotros como consultores. Pero yo pienso que el tema de la consultoría lo maneja cada empresa o cada individuo, o sea, no hay como una reglamentación, un orden, se trabaja mucho con el FII o se trabaja con unos honorarios semestrales. En el caso de las PYMES pienso que es mucho más factible hacer un FII muy bajo o una participación en ventas. Ideal la mezcla de los dos, ideal porque motiva al empresario, motiva al consultor. Entonces, ¿qué áreas de la empresa va a impactar positivamente esa consultoría en mercadeo? No todas, todas porque fíjate que el mercadeo no es una cuestión ligada únicamente a ventas y publicidad. El mercadeo es servicio al cliente, comunicación interna, relaciones públicas, relaciones de empresa a empresa. Entonces, cuando se trabaja bien trabajado el mercadeo, no solamente es de la empresa hacia afuera, sino absolutamente toda la empresa, de gerencia para abajo. Siempre se ha dicho que todos somos vendedores, que la señora de los tintos, el mensajero, la recepcionista, el ejecutivo junior, el ejecutivo senior, el gerente de ventas, la directora administrativa, el gerente, el presidente y la junta directiva, todos son vendedores, todos están inmersos en la empresa. Pero digamos que para efectos prácticos de las PYMES, que hoy en día son más productoras que de servicios, podemos hablar de mejoramiento de producto, mejoramiento de empaque, mejoramiento de servicio al cliente, mejoramiento en su calidad de gestión de los clientes en el famoso CRM, porque las empresas pequeñas, digamos, que no tienen una disciplina en el manejo y la gestión de las relaciones con los clientes, pero se notan mejorías, ya empiezan a entender que no se necesitan software extremadamente costoso, sino que con un buen método de trabajo y una disciplina lo pueden hacer. Entonces, las áreas empresariales donde tiene impacto una consultoría de mercadeo son, digamos, que infinitas. Puede impactar incluso en los clientes nacionales e internacionales, dependiendo la calidad de la consultoría, obviamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa de Empresas que nos une. Muchísimas gracias a ustedes, espero que un poquitico de esta charla les quede, cualquier cosa, nos contactan a través de tu programa y esperamos volver a estar acá. ¡Gracias!